5 mil miembros de varias instituciones municipales estarán encargados del control de tránsito y seguridad en el distrito metropolitano de Quito durante las festividades de fin de año, según informó Juan Zapata, secretario de seguridad. Se controlará estrictamente el expendio de bebidas alcohólicas, se realizará control y sanciones de venta de pirotecnia en lugares irregulares. En materia de tránsito se dio a conocer que el pico y placa sí regirá en el DMQ el 31 de diciembre y habrá operativos en los ejes viales y terminales terrestres. Se haga la revisión técnica mecánica del vehículo, que son llantas, que son estados de parabrisas, que son cinturón de seguridad y todo lo demás que tiene que tener cada vehículo, cada bus, y adicional a esto cada conductor tiene que someterse a la prueba de alcohótector. La avenida Amazonas, donde se realiza tradicionalmente la exhibición de años viejos el 31 de diciembre, tendrá un control especial, pues espera que asistan más de 600 mil personas. La exposición de monigotes a la ciudadanía será desde las 12 horas hasta las 18 horas. Tendremos seis cámaras para monitoreo y vigilancia. El transporte público en sentido sur-norte mantendrá sus recorridos normales, la variación se dará en los buses que transiten por la avenida Amazonas. Como esta va a estar cerrada, este transporte público va a bajar por la Colón para tomar la 6 de diciembre hacia el sur de la ciudad. Beber en la vía pública será sancionado, como lo establece la ley, con 177 dólares y en caso de reincidencia con el doble de esta cantidad. Si bien no está prohibido quemar monigotes, sí existe una normativa a respetar. Es decir, la prohibición de quemar años viejos sobre la vía pública en asfalto negro. El operativo, que inicia el miércoles al mediodía, finalizará el lunes al mediodía. Sofía Montoya, Ecuador TV.